Hola, hello, soy Keito Honva, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a caminar, vamos a conocer, Nauru 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 Nauru, Nauru Nauru Nauru. ¿Verdad? Sí, sí. Gracias. Gracias por el bienvenido. ¿Aquí en agua, verdad hoy? Hoy. En agua, sí. ¿Aquí puedes caminar tranquilo, verdad? El taranjito. Sí, taranjito. No, caminar tranquilo. Sí, tranquilo. Sin ningún problema. Siempre amable. Gracias. Te vi haciendo tu reportaje en Barrio Chino. Ah, sí. Gracias, gracias. Una pregunta. Yo vine aquí, Central. Aquí, Central, ¿verdad? Sí. Pero el parque Central está remodelando ahora mismo. Sí, está remodelando. Una pregunta. Consejo a ustedes de náhuatl, ¿verdad? Gente de náhuatl. ¿Cómo se dice gente de náhuatl aquí? Entra si quieres y salte si puedes. Ay, 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 ay. ¿Nagüeño? Sí, voy a ver, nagüero. Nagüero. Ah, sí. Ya tú entraste, voy a ver si puedes salir. Ay, 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 qué gusto. ¿Aquí qué puedo caminar? ¿Qué puedo caminar para verlo aquí? Yo no puedo caminar aquí, el malecón. ¿El malecón? Y ciudad está adentro de este lado. ¿La? ¿Ciudad? La ciudad Parapaña. Parapaña. Sí. Entonces voy a caminar. Gracias. Voy a caminar un poquitín. Ahí consigue el mercado. ¿Ah, sí? Consigue los bancos, consigue todo el salón. Gracias, muy amable. Gracias. Voy a caminar. Mira, vamos a caminar por allá, el malecón. Pero vamos a conocer ciudad primero. Mira, parque central. Así. Va a ser así. Ay, 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 ay. Esperamos. Vamos a caminar por allá. Mira, así. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Este de escuela? ¿Escuela? Bonito, ¿eh? Esa es la cosa. Ah, sí. Escuela, escuela. Ay, qué lindo. Ay. Hermana, mira, parque. Vamos a conocer. Miragro que estaba lloviendo durísimo por allá. Pero Nagua no llovió. Wow, miragro. Nagua, gracias. Y también llegué un poco temprano. Pero bueno, bueno. Vamos a caminar. Bueno, bueno, bueno. Mucho mercado. Nagua. Mucho mercado. Vámonos. ¿Cómo estás? Permiso. Buenos días. Buen provecho. Ay, qué bueno. Buen provecho. Buen provecho. Ah, mira. Mercado, mercado. Buen día. ¿Cómo estás? Permiso. Ah, mira. Ay, aquí centro ya. Buen día. Permiso. Ay, mira. Centro. Vamos a este lado. Vamos a este lado. Vamos. Dímelo, ¿cómo estás? Ay. Ay, ay, ay. Mira. Vamos a este lado. Hay muchas cosas. Vamos. Vamos a conocer este lado. Buen día. ¿Cómo estás? Permiso. Buen día. Ay, aquí mercado. Aquí mercado. Aquí mercado. Ay, 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 ay. Nagua. Cuidado. Gracias, jefe. Gracias, jefe. Upa. Aquí, ¿ah? La vida de Nagua. Aquí mercado. ¿Puedes caminar tranquilo? Sí, sí. ¿Puedo ver también? Sí. Descubre. Gracias, jefe. Yo estoy conocido en Nagua ahora mismo. Ay, qué lindo. Yo soy Samané. ¿Samané? ¿Ustedes? Oh, sí. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vivo aquí. Ah, verdad. Ah, sí, verdad. Nagua te gusta. Está tranquilo, ¿verdad? Tengo 30 años viviendo aquí. Ah, sí. Soy de Samaná. Ah, verdad. Del Saito del Limón. ¿Saito del Limón? Sí, sí, sí. Yo quiero comenzar en un nada. Mi mamá ya hay seta y mano. Ah, sí. ¿Tú quieres ir para allá cuándo? Eh, bueno. El pronto. Yo quiero ir allá. Sí. Ah, bueno. Voy a caminar entonces adentro. Ok, dale por ahí. Ah, mira. Ah, bueno, bueno, bueno. Buen día. ¿Cómo estás? Sí. Eso es la vida. Eh, la vida. La vida es así. Pero... ¿Cómo estás? Mira. Eso es. En agua. Todo bien. Yo estoy conociendo en agua, pero... ¿Ese es todo pescado? Sí. ¿Viene en agua? Aquí se pesca todo eso, muchachos. Verde. ¿Qué tipo es eso? Palgo. No, ese de... ¿Qué tipo es eso? Esquilapia. Con vino. Eh, palometa. Pelusa. Palometa, lusa. Ah, gracias. Bueno, bueno. Gracias. Gracias. Ah, bueno. Mira. Aquí todo. Permiso. Ay, mira. Hay quien está aquí. Permiso. Disculpa. Buen día. ¿Qué lindo? Ay, Mercado. Qué lindo. Ah, bueno, bueno. Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Ay, qué bueno. Mira. Esta es la vida. La vida es en agua. ¿Buen día, usted? ¿En agua? ¿Ah? Mercado en agua. Ay. Qué lindo. Ay, qué bueno. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Guau. Qué lindo. ¿Cómo estás? Aquí todo Mira, como trabajo Mi tía ¡Eba! ¡Eba! Mira ¡Eba! Aquí todo el pueblo Aquí todo el pueblo Centro de pollo Mira, está bueno No, yo soy japonés Ay, casi, casi Primo, primo Vamos a darle un pensaje a Kim Jong-un Kim Jong-un soy de esa gente Que ellos también, así, solos Chircha, chircha Chircha, chircha Puro chircha ustedes La vida es una chircha Es... Ay, gracias Gracias Ah, bueno, está duro Hoy amanecí con más deseo Que de morirme Eso, amanecí con más deseo La pampara prendía La pampara... El japonés aquí Ya ustedes saben Está toda la barra así en su canal Suscríbete Ay, ay, ay Está loco Loco, loco, loco La pampara Ah, pero está bueno todo Una pregunta Aquí ustedes tienen pollo, ¿verdad? Gallinas Mata, saca sangre y vende Super fresco entonces Y ya, ya Ya hay, ya hay, ya Ya hay, ya hay Ay, chau Gracias a usted Gracias, gracias 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 a usted Aja Está increíble Permiso, disculpa Ah, ah, ah Ay, increíble Ah, bueno aquí todos los mercados es un hombre que viene de un país civilizado viene para una frente hoy hay que conocer a usted le gusta eso hay que conocer la pampara aquí la chelcha chelcha todo chelcha para aprender verdad jajaja ah, salió acá entonces vamos a seguir enterando caminamos ¿qué es eso? municipio de gobernador ah mira buen día comandante ah mira ah la 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 llego, llego centro de náhuatl centro de náhuatl gobernación palacio municipal en el sentido y eso oficina pública ah mira aquí señor alguien pero alguien oh mira 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 aquí qué lindo vamos a ver que es que ya los valientes hacemos nuestro canto con viva emoción tan 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 mira qué lindo ah así ah buen día cómo está qué bonito ah no pensaba oh allá vamos a vamos a caminar acá que no no permiso buen día cómo está quién ella ella es de cuba en agua o no ella es en agua por eso por eso allá en estatua también en agua es como la verdad así 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 gracias ah ok ella es en agua aprendí aprendí gracias gracias a ustedes ah bueno bueno aprendí algo y allá mira tambor vamos a seguir aquí vamos iglesia 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 de en agua ahí este lado vamos a conocer mira 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 en agua voy metiendo mano mucho en parque mira la construcción de parque zona universitaria eso es muy importante comunidad comunidad eso es buen día como estás jefe militares 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 ah ah bueno voy a seguir este lado oh mira hermana miraval hermana miraval hermana miraval es bonitísimo ajá vamos a seguir este lado ay 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 gracias muy buen canal gracias muchísimas gracias no hoy es en agua tu lugar en agua voy muchísimas gracias muy buenas salidas del canal seguro que este crisis muchas gracias muchas gracias usted es amable muy amable usted puede seguir con usted gracias muy amable muy amable buen día como andas como andas como andas pero bueno yo quiero intentar callos chiquiticos pero bueno vamos a ver vamos todos perritos chiquiticos perritos chiquiticos perritos vamos a conocer mira es increíble no se ah es la iglesia yo esta vez en una tienda perdón perdón yo estoy novato buenos días oh perdón disculpa gracias uh gracias como está todo? todo bien? tato tato ay bonito pero mira ay me gusta ese caldo no se porque me siento como oh y sol que bonito que bonito que bonito ay ay lindo calles chiquitico o sea yo se sucia pero mira animales jiji ale ale pajaros artes cultural ay 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 arte de cultural me imagino que está cerrado y cerrado cerrado verdad? hay jefe cerrado, pero arte cultural ahora bonito buen día jefe, como estas? como hacer? esta cerrado? arte cultural ala 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 yo quería conocer el arte Pero bueno, próxima vez Casa de Arte Cultural Ayyyyy Está cerrado, pero bueno, próxima vez Amigos pero enemigos Gracias, gracias Qué buena gente Todos son buena gente De verdad, agradezco Amable y saludan todos Seguro Seguro Llegando Vamos a ver Carmen Alfonso De Cabral Pero que sea estatua Ella hizo algo super Y este es historial Vamos a No sé si puede entrar Si puede entrar Para ver adentro de Mar Aquí Es escaso Bueno No sé dónde Vamos allá Ah, rápidamente Gracias de acá En agua O mar Obviamente Vamos a caminar Esperamos Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Conocí en agua Aquí puedes caminar A ese mare con todo Hasta todo Hay parque también Algo No sé Este va allá abajo Bueno Bueno Voy a comer rápido Y voy a regresar Gracias señor Pero bonito Esta buena Casa Bonito O jefe O todavía está ahí Venga Grecia Pizza El niño está jugando Mira Ah Mira Mejor Amor Es Cristo Mira Vamos a llegar Hasta el fondo Hay que ser Hay que ser Oye Está bonito Mira Ah 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 Nadando Nadate Ah 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 Mira Que bonito Ah Super lindo Ah 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 Juegan Ustedes Mira Ah 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 Bonito Mira Increíble Oh Wow Ah 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 Vamos por allá Jajaja 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 Así Yo creo que se me fui a Allá Sur Igual que como Trujillo Hicieron con piscina Piscina cuadrito Algo Pero no sé Eso es para eso O no Porque Quizá Mira Quizá Aquí Hora es demasiado Alta Entonces no puede bañar Por eso Hicieron así Quizá eso Mira Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Para allá Yo Yo Wow Mira ahí What What Ah What Wow Bonito Eso es Eso es Nagua Nagua Eso Oye Está buena Esa es una vista Bueno Bueno Entonces Vamos a caminar Hasta por allá Con No sé Aquí O malecón No sé Bueno Vamos a caminar Hasta No sé Así Duro Verduro Durísimo 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 Wow Ah bueno Voy a subir acá Y Voy a subir acá Dímelo Mira Mira Está jugando aquí Todo Increíble Ah Mira así Bueno Voy a entrar Rapidito Perdón Puedo pasar rapidito Perdón Puedo pasar Bonito Ah Ah Mira aquí Está jugando También Ahí está jugando Ah En fin de semana Gente viene Mucho ¿Verdad? Aquí Imagínate Gracias Ah Mira Eso Qué bonito Qué bonito Vamos a seguir Caminar Por allá Somos Somos Iguales Eso Me gusta Somos Iguales Sí Somos Primos Somos Mismas Raza Humanos Mira Da 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 Oh Wow Bonito Mira Esta Esta vista Que hermosa Que hermosa Allá También Pero aquí Me imagino Que parqueo Si gente viene Acá Fin de semana Para Disfrutar Si me imagino Ahora es demasiado duro Por eso yo creo que hicieron esta Para disfrutar momentos Aquí en Playa Así es Así es Ah Qué bonito Bueno Allá parece Todavía construyendo algo Entonces Bueno Vamos a entrar a esta calle Es bonito Mira aquí Viene gente Segurisísimos Viene gente Un momento Esa es sana Allá llové Un poco Allá Hay una cosa Vamos por allá Un día Segurisísimos DJ F de Nagua ¿Cómo está? Nagua DJ F Ah Qué bueno Mira aquí Si pasa algo Hay que venir acá Bueno Ahora que nada pasa Mira Ya yo creo que está caminando por allá Allá Este parque central Construyendo Empezan por allá Pero Nagua También grande Grande No podemos cubrir todo Pero yo me sentí Sentí como la vida La vida De Nagua Agradezco Toda gente De Naguero O sea Todo Naguero 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 Creo que Agradezco Agradezco Ah mira Aquí es la escuela Jaja Mira Oye Ay Qué es eso Bueno Gracias Gracias Agradezco 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 ¡Gracias!